Hola que tal amigos como están yo soy Darío Javier y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo me encuentro en la comunidad de Chapsi están celebrando unas festividades en honor al sagrado corazón de Jesús vamos a ver que no más podemos encontrar ya hemos estado presenciando un concurso de danzas creo que también hay toros y hoy no toreo no se suscriban pero si toreo se suscriben bueno amigos les cuento que mi infancia la viví en esta comunidad y cuando hay festividades si hay la posibilidad vengo a dar una vuelta aquí estaban los grupos de danza sacando los pasos prohibidos demostrando lo mejor que saben hacer que es bailar esta danza es de Chapsi esta otra danza es de Chilcapamba con un traje típico del ecuador y este grupo también es de Chapsi hay dos danzas en la comunidad todos los grupos estaban con vestimentas típicas del ecuador hemos subido a una parte alta para poder enseñarles todo lo que es la comunidad de Chapsi y precisamente para estas fechas he visto a algunos chapsiños que estaban en España y han venido acá para celebrar sus fiestas esta es la imagen del sagrado corazón de Jesús en honor a él es que año tras año realizan estas festividades aquí la gente estaba en fila para servirse un delicioso hornado se chupaban hasta los dedos el rico hornado acompañado de un buen vaso de chicha estas fueron las colchas para las tardes taurinas los mejores toreros se llevan estas colchas a propósito también habían premios económicos y miren esos cachos filosos grandes como los que te puso tu ex estaba todo listo para la tarde taurina y salió el primero de la tarde los mijenes toreros demostrando sus habilidades con los capotes ponchos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un mijín, se pegó el salto encima del toro. Según yo iba a torear, pero vamos a ver qué pasa más adelante, los toros salían uno más bravo que otro, cada vez más grandes, salió un toro colorado grandote con unos cachos enormes, pero los mijines toreros ahí firmes, demostrando lo que saben hacer. Aquí ya me estaba preocupando, al parecer no iba a torear porque Sacaron un toro para las mujeres y mis respetos, qué valientes estas señoritas, saben torear muy bien a los cachos. Aquí sacaron un toro grande nuevamente para los toreros, los mijines toreros demostrando sus habilidades en los recortes, haciendo pasar lances. ¡Gracias! Colcha. Ahí estaba ya en la plaza, tratando de hacer pasar un lance, pero el toro me ignoraba, corría, corría, corría atrás del toro. Hasta que ahí, no sé si es un intento de lance, pero el toro me vio. Ahí está un toro grande nuevamente y vamos a ver todo lo que hacen los mijines toreros, sigan viendo gente. Todos querían llevarse una colcha o el premio económico para el mejor torero de la tarde, vean nomás. ¡Gracias! Aquí nuevamente sacaron al toro pequeñito y también hice otro intento de lance. Aquí ya salió un toro con colcha y le golpeó a este mijín, pero no le pasó nada. Hacían pasar lance tras lance queriendo llevarse a la colcha. Y aquí me estoy preparando para torear un toro super grande. Y aquí están los últimos toros de la tarde, los mijines toreros hasta el último demostrando lo que saben hacer. Vean nomás. Y aquí está nuevamente Darío Javier intentando torear. Ahí el toro le golpeó en los pies. Ahí otra vez el toro le vio y empezó a correr. Y ya finalizó la tarde, toros amigos. Ahí están los mijines que están mandando saludos. Gracias por ver este video, mi gente. Sigan la página y también vayan a visitar mi canal de YouTube. Chao amigos. Gracias. Nos vemos en un próximo videíto. Música Música